Largas filas se registraron en las diferentes oficinas del sistema de administración tributaria en la zona metropolitana de Puebla. El centro histórico fue donde las y los poblanos le dieron la vuelta a la sede de Palacio Federal para tramitar su constancia de situación fiscal. Desde la 5 Oriente, 2 Sur, 7 Oriente y 16 de septiembre, llegaba la fila de los contribuyentes a quienes sus empleadores le solicitaron el documento en recientes días. En la sede de la recta a Cholula se registró una menor afluencia de contribuyentes y en la de Angelópolis la fila era de aproximadamente 200 personas que llegaban de manera continua. El objetivo de contar con este documento es tener una identificación fiscal en la cual se tiene el domicilio del contribuyente actualizado, nombre completo del contribuyente, CURP y tipo de régimen fiscal. De acuerdo con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la advertencia de no realizar el pago correspondiente a los trabajadores depende directamente del empleador y no del SAT, ya que la ley establece que los trabajadores deben recibir su pago y la constancia no interfiere con el pago de nómina. Este 31 de mayo vence el plazo para entregar la constancia de situación fiscal en su centro de trabajo. En las imágenes Osvaldo Aguilar para CET Noticias, David Portillo.